Buenos días, buenos días, ay me asustó mi hija, es que estaba fuera y iba entrando, buenos días aquí les saludo con mucho gusto, hoy es lunes, lunes, lunes como siempre yo con la fecha, lunes 9 de mayo, si creo que es 9 de mayo y si no luego lo corregimos, lunes 9 de mayo del 2022 aquí buenos días, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, les saludo con mucho gusto aquí su amiga Normita, y bueno aquí son como 10, creo a las 7, si mal no estoy o menos, ya se va a estar cita a la prepa y aquí yo quiero ir a caminar y bueno aquí comenzamos esta mañana saludándoles con mucho gusto, Dios les bendiga que tengan un bendecido inicio de semana, hoy es lunes, bueno si ven este video martes o miércoles que tengan una semana bendecida toda su semana que el Dios altísimo que hizo los cielos y la tierra les guarde, les bendiga, les proteja de todo mal, bendiciones amiguitas, amigos, bendiciones comenzamos este video, este vlog miren así está oscurito todavía, bueno allá porque están las láminas pero acá ya se ve este luz espérenme, estaba grabando volteado hacia mi cara, creí que estaba grabando para el otro lado bueno aquí hay unos arbolotes y pues se llenan de pájaros también aquí está lleno de árboles y de pájaros esta mañana hermosa, fresca, bonita, bendecida mañana, gracias a Dios por esta mañana más bebida que nos da en Jesús fuerte soy, solo en mi roca es, sobre la tempestad Él es, Amén, mi alma firme está en Él, Amén, 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 Amén adiós, déjenme matar este santo allá va Esthercita allá va Esthercita con su mochilota y su guitarra bueno pues ya dejamos Esthercita ahora lo que sigue, ¿verdad amor? buenos días, Pastor Noé ¿cómo está? bien, bendecido bendecido, bendecido día manda un saludito aquí a los amiguitos de YouTube, a las amigas de YouTube un saludo para la semana, bendiciones saludos para todos este día, sus semanas, sus actividades la paz del Señor sea con ustedes en todo momento Amén, Dios mío muy bien es hora que sigue, ahorita vamos a ver que sigue que mi esposo y mi esposo irán seguro pero yo a caminar, ahorita vemos que hacemos ¿vale? acá hay una fila de carros bien grande bien grande, grande, grande porque pues ya todos van van, salen al trabajo, a la escuela y bueno aquí son las 7 de la mañana ahorita, miren wow, y esto no es nada esto no es nada porque esto es aquí lo que está al principito ¿verdad amor? los que van saliendo del fraccionamiento más adelante ya está súper saturado está pues completamente lleno allá no sé qué pasó amor algo se ve una patrulla allá hay coches a ver qué será bueno vamos a ver miren y pues ya vengo aquí en la caminata ya mi esposo sí se fue ya me dejó aquí en el parque para caminar y se siguió para ir a hacer el chequeo del seguro vamos a dar aquí un ratito de caminatita y ahora se siente bien a gusto así en lo fresquecito bueno pues vamos a a caminar miren estos preciosos gorditos ay qué bonitos qué bonitos gordos yo creo que tienen frío porque ellos siempre que te acercas luego luego vuelan yo creo que están entumidito se me hace ay pobrecito cómo o cómo dios es grande cómo les guarda aún por la noche porque pues si se pone más fresco y frío y ellos tienen que pues aguantar verdad la la ay ya voló pudo volar ese sí pero para mí es eso ya 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 que estaban entumidos allá está ya o ya no se ve ah ahí estás dónde estás ah pues por ahí está está entre ahí está apenas si se mira por las ramas pero bueno cómo es dios grande verdad decía que cómo es dios tan grande que les guarda verdad aún en las los climas las tempestades y todo porque pues bueno está frío en la noche agarra otro clima verdad sus alitas están entumidas y bueno lo que se van desentumiendo van haciendo movimiento y ya después pueden volar vamos a seguir bueno ya casi llegamos al corazoncito como aquí es casi donde siempre empiezo pues ya aquí es nuestra tercera vuelta aquí ahorita ya es la tercera tercera y creo que última ahorita veo si es la última otra más ya vamos de regreso y ya se estaban poniendo los de la verdura pero bueno se estaban poniendo porque todavía no sacaban las cosas pero amanecí con ganas de unos nopalitos con huevo en chile rojo guajillo y miren llevo un kilo de nopales un kilo de nopales fresquecitos y compré un kilo de papas acá andan las papas y un kilo de cebolla que está abajo pero bueno esto es por mientras hoy lunes porque pues ya mañana si dios quiere no sé si mañana martes o miércoles voy a lo demás pero aquí llevo esto ahorita para hacer mis nopalitos con huevo y pues ya vámonos a casita tesoro hola tesoro buenos días me ve que llego y está todo alborotado ven corazón y como me huele a olor del parque ven güero saluda corazón ay a ver patitas patitas aquí patitas 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 buenos días mira mira le encanta el olor del parque verdad que sí tesoro verdad que sí tesoro ay ahora no te van a dar vuelta en el parque ahora no corazón me ve que llego y se pone todo todo alborotado bueno vamos a empezar este día ahorita voy a amarrar las cortinitas voy a amarrar las cortinas y espero en dios hacer hoy la comida temprano déjenme ver que horas son porque saben que porque ofrecí ayuno entonces son las 8 ay acá está oscuro todavía son las 8 pero como ofrecí ayunito bueno como a las 6 lo ofrecí y ya para al mediodía algo así o al mediodía un poquito más del mediodía ya esté ya esté listo esos nopalitos con huevo vamos a ir a picarlos y a prepararlos vale ya está listo ya está listo siéntate 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 si siéntate 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 Buen provecho güero ¿Qué pasó ya? ¿Ya terminaste? ¿Ya quieres entrar? ¿Tan rápido? Uy güero Eres un latoso Primero quiero salir Luego quiero comer Luego quiero entrar Eres un latoso güero Sentado pues A ver siéntate pues Siéntate Eso Ahí voy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 aquí por lo mismo, que está surtido ¿verdad? ahorita nos quedamos de ver con mi hija porque iba a salir de trabajar y pues dijo, como le queda bien cerca el trabajo este centro comercial, pues nos quedamos de ver y dijo, pues ahí si quieren nos pusimos de acuerdo ¿verdad? dijo mamá voy a salir a tal hora, ya voy a salir y le dijimos ok, pues entonces vamos para allá de copillo y ahí nos quedamos de ver si las chicas, mis otras dos hijas se quedaron acá y ahorita nos reunimos con el favor de Dios para estar compartiendo la comidita y bueno, cuando ven este video, pues espero que se la hayan pasado muy bien, que hayan comido algo que les guste y pues que tengan mucha paz en su interior, bendiciones ahorita nos vemos un ratito más a ver que grabamos por aquí, para dejar esta grabación en el otro video que grabé ayer con el día lunes pues ya llegamos pero miren hasta donde está la fila hay una filota como que anda mucha gente por aquí ¿eh? porque ¿verdad amor? si está la fila larga allá se ve el Walmart pero pues vamos a esperar que caminen porque ni caminan ni avanzan no sé yo creo que está saturado ahí tío, ¿por qué no caminan amor? si bueno, ahorita que caminen avancen vamos a retornar porque creo que la pluma de este lugar no sirve por eso no avanzaban creo, ¿verdad amor? o porque que sería lo que es eso la pluma no sirve entonces pues tenemos que dar vuelta para regresarnos ya se quedaron allá atorados y bueno pues parece que no ah, que vienen a abrir alguien oh, que bendición que bueno sí, porque ya nos íbamos de regreso porque pues no abren entonces pues al parecer creo que ese muchacho nos va a abrir el joven ya los otros carros se regresaron porque pues no como vieron que no se podía mover la pluma pues no no había manera pero bueno miren allá está un árbol bien bello bien hermoso que les grabé la otra vez por mi casa bueno cerca de la casa no está no está ahí la casa la casa cerca pero acá está este está preciosísimo porque vamos a esperar ojalá que no se tarde hay mucha gente que más nos falta ya espinacas ya llevamos espinacas bueno hojas verdes para acá pan integral ok fritangas bueno botanas pero vamos por el pan 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 integral corriendo 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 por qué por qué ojalá todo todo esto jorale 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 esas banderillas de chetos de papas un té helado pues sí té de papas de cheto quiero de chetos cheto 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 ¡Gracias! 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 ¡Es muy grande! ¡Es muy cariño! ¡Es de papa! Mira trocitos de papa o puede ser conchetos o pizzerola ¿O qué más? ¿Tocino verdad? ¿Tocino? 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 ¿Ese de queso? Pichetas con queso y jalapeña ¡Ay! A ver, ¿próbala? ¡Prébala! ¡Está muy bien bonito! ¡Está muy grande! ¡No te cuentes! ¡Jajaja! Jajaja ¡La pared es tan tan bonito! ¡Jajaja! ¡Nos vemos! ¿No lo vemos? ¡Nos vemos! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Y ya lo vemos! ¡No lo vemos! Les está haciendo un calor rojando Pero que se cose uno Estaba súper rica en la banderilla Y el té apenas nos cayó fresquecito Vamos ya para la casa Recorre también a las niñas Dale a ver Para comer porque ya es hora Vamos a regresar ¿En dónde estás? ¡Hola mi pequeño! Ven para acá Ven, ven, ven Ya llegamos güero Colachón, ven Aquí, aquí, aquí güero, ven Ven, aquí, aquí Ay Dios mío Hola, hola ¿Cómo te portaste? ¿Cómo te portaste? Caliñito Estás bien emocionado Pues ya llegamos a casa Gracias a Dios Y bueno, miren aquí Mi esposito me va a hacer Una agüita de sandía Miren aquí Anda partiendo la sandía Es que cuando pasamos en el Walmart Me dijo que si agarrábamos un refresco Para comerlo ahorita con el pollo Pero Si me gusta Me gusta a veces la sangría La fresca La manzanita Pero ahorita Este Como trajo sandía hace ratito Con las frutas Con las frutas Este, me dieron muchas ganas De un agua de sandía Y le dije a mi esposito Que tenía ganas de agua de sandía Que si podía hacer agua de sandía Y pues miren Que Que padre Que bueno Que me Nos va a hacer agüita de sandía Que así también Para ahorita Que lleguen las niñas Y vamos a comer Todos ¿Verdad amor? Ajá Todo rico Todo rico amor Si ¿Está dura la cascarita? No Ok Pues bueno Si ocupas una mano Me Ah bueno Me dices mi amor ¿Si? Ok Y güero Aquí está el pendiente A ver si le cae una cascarita ¿Verdad güero? ¿Qué queyes? ¿Una cascarita? Uy Cuya son Órale Si agarro un cachito A ver amor Otro Ay se le fue Se te fue güero No lo cacho amor Bueno Si no O sea En el Lociquillo no Ay dios Ahí está No lo ves Güero Ay güero No lo veía amor Estaba abajo de él Precioso Emocísimo Estaba bien emocionado Ahorita que llegamos ¿Verdad corazón? ¿Verdad que sí Corazoncito bello? ¿Verdad que sí Corazon precioso? Bueno pues ahorita que esté El agüita de sandía Nos vamos a echar Un vaso Con mucho Ahorita vamos a sacar hielos Para echarle Al agua de sandía Hielitos Y Y pues Comer con el pollito Llegamos Vamos aquí al ok Ahí va mija Hielitos Nos vamos a sumar Vámonos No hubo Solamente quedan unos cuantos Y del mismo Pues no Vamos al otro Y aquí llegamos A un tía Lola Y está cerrado Bueno es que tienen que ¿Cómo crees amor? Tienen que bajar la cortina Pero no la bajaron Cierran a las nueve Tienen que cerrar a las nueve Pero ya acabaron todo Ahí están esperando Que sean las nueve Sí Ay Que barbaridad Pues vamos a ver Que Damos al ok Pero que creen Que también hay mucha gente Está lleno Hay fila Pues vamos a tener Que ir a hacer fila amor Ya llegaron mis hijas Allá a formarse Pero Uy A ver si alcanzamos Algo Porque ¿Saben por qué? Porque adentro Está lleno de gente Y Pues afuera Hay más gente Entonces Pues Pues quién sabe Wow Miren Así está Lo que Hasta en mis vellas Mi vella Y aquí está lleno Miren Quién sabe Si alcancemos Ah ya lo sacaron Bueno Y que la neta va bien No, 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 no Hay mucha gente Listo Y ya regresamos Y parecía que no íbamos a poder traer pastel a casa Pero Pero Ya ven como anduvimos peregrinando Y cuando llegamos Y dijimos que ya íbamos a comer No Comimos Porque Pues saltaba el pastel Y íbamos a pasar por mis hijas Entonces fuimos Y la recogimos Y de ahí nos fuimos Pero fue peregrinar Pero fue peregrinar En cada pastelería Y pues las distancias De dos Las dos primeras están cerca Pero la otra sí está lejos Entonces Y venimos llegando Ya no vamos a comer Vamos a cenar A cenar Y miren Pues acá ya tenemos Lo que vamos a Miren Aquí está el agüita Que hizo mi esposito El agua de sandía Ya le echó mucho hielito Está súper rica Le echó trocitos de sandía Y bueno Pues acá está el pollito De Kentucky El puré El Como la ensalada Y el pastel A ver amor Muéstranos el pastelito Y bueno Este fue que era una Tenía una ligera cubierta De rompote Verdad amor Pero nos agradó Del relleno El relleno Porque miren Alrededor tiene almendra Me agradó Me agradó el relleno Porque dijeron Que era de Durazno Con Filadelfia Verdad amor Entonces pues dijimos Este Este y gracias a Dios Alcanzamos Y entonces ahora Lo que vamos a hacer Ya vamos a cenar Pero saben que Este ahora En lugar de ponernos Aquí en el comedor Nos vamos a pasar acá Nos vamos a pasar acá Queremos Sentarnos aquí En esta mesa Cuando a veces No queremos estar En el comedor Y queremos ver algo En la tele Vamos a ver algún Documental O algún programa Que queramos Pero aquí miren Aquí vamos a poner Este Pues para estar a gusto Y cómodos Acá está toda mi fruta Y mi Bueno la fruta Y la verdura Fueron al mandado Mi esposito Y mis hijas En la mañana Es un regalo Es un regalo para mi Eso es una bendición Porque pues yo siempre Voy al mandado Entonces pues la verdad Eso es muy Muy bueno para mi Y otras Tres cositas Trajimos del Walmart Y casi todo Fue el té del tianguisito Y ellos me hicieron Favor hoy de ir Entonces fue la verdad Un regalo para mi Eso Entonces tenemos acá Bueno esa mesa Ahí pongo todo Para que Si para que no se sofoque La fruta y la verdura Ya después que la lavo Pues la paso para allá Pero vamos a pasar todo Para acá Y pues miren aquí Aquí vamos a estar comiendo Para en la sala Para mirarla Poder mirar la televisión Miren Ya venimos por las cosas Para llevarlas a la mesa Y mi pequeña hermosa Miren me le puso Un letrerito Miren Ah entre las tres Ok gracias Amores míos Muy bien Pues vamos a llevar Ya las cosas A la mesa Y ya vamos a cenar Sentí Ah bonito Gracias Y bueno pues ya estamos listos Para la cenita Ahora sí Porque ¿Ya terminamos? Sí Sí verdad Mucha Mucha amor Entonces pues así Vamos a darle término A este videito Muchísimas gracias Por habernos acompañado Este día En este video Dios les bendiga mucho Esperamos que se la hayan pasado Muy bien Rodeados de la gente Que quieren Y ustedes Y que los quieren a ustedes Que los aman Y pues bueno Así vamos a terminar este video Porque ya hicimos recorrido Recorrido todo el día Y pues ya tenemos mucha hambre Y después de la cenita Pues de la comida El pollito Vamos a comernos nuestro pastelito ¿Verdad? Muy bien Mi pastelito Que les voy a dar pastel Les voy a compartir ¿Verdad? Muy bien Pues bueno Bendiciones Que estén muy bien Bye Queremos pastel 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 Queremos pastel 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 Vamos a probarlo Bravo Gracias ¿Así? ¿Así? Se ve bien rico A ver Vamos viendo ¿Sacadla? ¿Tajada? Mira Sí se ve bien riquísimo ¿Tome? Sí Gracias Bye Bye Bye